Señoras y señores, se consagró en el aniversario de los juniors, su nombre es... Dale papá, ahora, dedíquenselo para... El más bono para el Papa TV, bailó... Este es un éxito, un éxito de los Aguilar... Súbele papá, la mano arriba, mano arriba, que llore... Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore... Súbele papá, ahí está para Pepe Jr. TV, para Zandas, Diana Yossoni, la nena Dulce Jessy Jr. de Conaza... Producción es Panchito, Chiconta, Chiconcita, Mercado Zapata y Los Tréboles, de la maldita Romero Vargas... Dedíquenselo al solidero Latino TV... Ayer se fue el aniversario de los juniors, sonidero Latino TV... Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore... Toda la doblada se presenta, Panchito y Samuel Adelita... Para el famoso Sanzo... O Castillo se derruba, en la rosa se marchita, un poco sin reloj... Para Pichón, Pichoncito, Naliz, Brilloso, Perrita... Pacheco, Saña... Fumamón, Pizona, Leona... Fumamón, Pichón, 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 Pichón... Fumamón, Pichón, 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 Pichón... Fumamón, Pichón, Pichón, Pichón... Fumamón, Pichón, 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 Pichón... Dale que se llama La Cumbia Buena Ahí está para mis compadres Famosos Chavo Banda Y su amor Toda la gente del mercado de Morelos La banda que manda Chucho Chucho Toda la banda de Producciones El Grillo Súbele papá Ahí está para el puño de su pequeña Alison El C más el grisle Toda la banda de la privada La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Y los infieles blues Toda la gente de Morelos Para los famosos Chicharines Chucho Para Giovanni Y su amor la gris ¿Cómo se llama? Y si Esta cumbia la soy bailando Arrena no somos Nunca nos humillamos Malditos pandioneros A secas niños manos Así nos llamamos Gran familia mexicana Miramos nunca nos humillamos El gato es tortuga El rey y el parca El simio Cerebro caponino Salve La cumbia buena La cumbia buena Esta noche presenta la organización WS Con Voxo en 2023 Producciones WS Dale que se me lo bonito Se llama la cumbia buena Dale La mano arriba La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Sale pa' Dale mi negrito Llévatela negrito ¿Cuál es tu arma secreta negrito? Arrepa Grábale Muñoz Grábale Muñoz Por favor Llévatela Allí en DFL Están gozando Allí en DFL Están gozando ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La cumbia buena La cumbia buena La cumbia buena Un éxito más de Los Aguilar Un éxito en Nueva York Los Ángeles, California Chicago, Illinois Houston, Vegas Un éxito en Puebla, Toluca, Tlaxcala Pachuca, Querétaro Un éxito en el Distrito Federal Un éxito con Sondero Latino Un éxito de los Ángeles Un éxito Un éxito Un éxito de los Ángeles ¿Cuál es el Ángeles que se llama? Alguien se llama doble de ese Mano arriba Mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore ¡Súbale, mi rey! ¡Dame que se ve el lechero! ¡Viste! ¡Cumbia! República Sonidera TV ¡El gato ya en la cana! ¡El gato ya en la cana! ¡Anaquina ya en la cana!